Bien, mi español no es muy bueno, así que voy a hacer esta presentación en inglés. Ningún problema, tienes 20 minutos. Bueno, primero voy a hablar acerca de la mejora de la observabilidad de la red con telemetría, utilizando GN, MIC y Prometeos, pero es importante entender los conceptos de estas herramientas y conocerlas mejor. Qué es la telemetría? El concepto general de telemetría es que la recolección, procesamientos y el despliegue de los datos va a ser hecho a través de una herramienta centralizada que puede recopilar datos de los límites de nuestros sistemas o barreras. Vamos a poder procesar esta información y vamos a enriquecer los datos en un patrón o de manera tal que luego podamos leerla o utilizar esa información para mostrarla o para crear otro conjunto de información. El concepto de telemetría también está presente en herramientas y en sistemas que utilizan en tiempo real o que están muy cerca del tiempo real y hoy en día se utiliza para algunos sistemas, como por ejemplo, estaciones espaciales. Hablamos de máquinas para la agricultura, hablamos de máquinas para la agricultura, autos de carrera, hablamos de todo lo que implique una latencia específica. También es importante para el concepto de red, el motivo por el cual estamos aquí, porque necesitamos utilizarlo para reforzar los SLA, para optimizar nuestra red, para entender mejor qué es lo que está sucediendo. Necesitamos tomar esta información de los endpoints y mostrarlo de manera tal que nuestros clientes o equipos internos lo puedan utilizar. En 2022 tuvimos el primero RFC que define el marco para trabajar con las ideas de telemetría. En este marco recomiendo, si ustedes están interesados en la telemetría, que lo lean. Es simple, pero es complejo. Aquí se definen algunos aspectos que son importantes para entender de lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Por qué es importante usar la telemetría y en qué escenarios lo voy a usar? Voy a utilizar estas herramientas. Entonces, estos conceptos que estoy mostrando acá, este RFC, ¿cómo puedo tomar la parte teórica y usarla en la práctica? Que es el tema de mi presentación y lo que les voy a mostrar el día de hoy. Es cómo puedo utilizar estas herramientas de telemetría en nuestro sistema. Vamos a utilizar la GNMIC. Fue creado por Nokia inicialmente, pero ahora lo tiene OBIC conflict. Utiliza IPC sobre ITTS y ahora vamos a poder garantizar que los paquetes lleguen a su destino. Tenemos una forma de garantizar que la información esté llegando y también trabaja en tiempo real. Una vez que recopila los datos de los distintos endpoints, necesitamos comenzar a utilizar este tipo de información con bases de datos que tienen que tener la latencia de los datos y al mismo tiempo tienen que poder soportarlo de manera rápida. Para ello vamos a usar Prometheus. Prometheus se va a usar, pero también Influx o PTSDV. Y también se pueden utilizar otras herramientas que ustedes prefieran. Ahora yo voy a usar Prometheus porque no solamente me permite utilizar o comenzar esta información, sino otra herramienta asociada a Prometheus que se llama Alert Manager para gestionar las alertas. Una vez que recopilamos los datos, almacenamos los datos en la base de datos y tenemos esta información que la podemos gestionar, la tenemos que mostrar de alguna manera. Para mostrar esta información vamos a usar entonces Grafana. Ahora, acá vemos un ejemplo de un stack de telemetría. ¿Qué necesitamos para llegar al monitoreo de telemetría en nuestras redes? Necesitamos los dispositivos, por supuesto, para recopilar la información, el sistema para recopilar los datos, o sea que los dispositivos generan información, el GNMIke recopila los datos y necesitamos el TSDV o la base de datos de serie de tiempo para ver cómo se gestionan los datos. Si los usamos después, se usa Prometheus y también un generador de alarmas, porque la idea principal de esta presentación es cómo utilizar y cómo crear las alarmas a partir de ello. Y también necesitamos una forma de ver o de desplegar esta información y para ello vamos a usar Grafana. Entonces, con este stack voy a hacer un deglose para ver cómo podemos configurarlo por parte. La configuración del dispositivo es bastante sencillo. Tenemos que permitir que el protocolo GRPC utilice Juniper, Uniste Cisco, que es lo que suelo utilizar, pero también se puede usar Howie, creo que es el GRPC que existe y una vez que lo tenemos, vamos a permitir el puerto, vamos a tener la configuración y esto también permitirlo en nuestra política, el equipo puede escuchar la configuración. Luego también necesitamos un usuario, en este caso voy a usar un usuario modelo para hacer las conexiones y mostrarles ejemplos. Entonces, una vez que configuramos el usuario, configuramos un puerto con GRPC habilitado y también habilitado en nuestra política, ahora podemos generar la información para nuestros sistemas. El próximo paso es poder configurar el GNMIC. Se puede deglosar en cuatro partes. La primera, vamos a especificar cuál es el objetivo. Quiere decir que vamos a configurar los dispositivos, la información, los puertos que se van a utilizar y todo lo que implica el dispositivo, por primer lugar, una vez que esta información se recopiló, tenemos que especificar la suscripción. Esta es la parte más interesante de la telemetría en sí. Cuando hablamos de la recopilación de datos, hablamos de leer trayectos o rutas. En telemetría hablamos de rutas, rutas donde la documentación va a estar disponible. Y estas rutas especifican qué tipo de datos se van a utilizar o qué camino o qué ruta voy a utilizar para acceder a esos datos. Y les voy a mostrar ejemplos en unos momentos. También vamos a definir cómo es que vamos a acceder a esa información. Con el gRPC podemos obtener información y podemos suscribirnos a información. Lo más interesante de estos métodos es el método de suscripción que nos permite obtener información del dispositivo. Esto quiere decir que el dispositivo crea la información para nosotros. No necesitamos contarle al dispositivo. Entonces, se puede usar GNMIC para especificar cómo se obtiene y lo utilizamos para especificar qué tipo de información es la que queremos. Y también se puede indicar cómo obtenerla. Creemos que para la suscripción también tenemos que especificar el output, que en este caso va a ser la base de datos. Para la base de datos necesitamos especificar los parámetros. Y por último, otra parte importante son los procesadores que nos van a permitir cambiar esos datos. Y ya en un momento se los voy a explicar en más detalle. Acá vemos un ejemplo. Empezamos con el primer cuadrante, que es el destino, el objetivo. Acá estoy utilizando un Cisco, en un sandbox de Cisco, en un entorno de Cisco. Y estoy tomando entonces la información de la dirección, es decir, cómo voy a accederlo. Bueno, tengo una contraseña, un nombre de usuario. El nombre de usuario en este caso está definido por una variable del entorno. En este caso estoy utilizando uno muy similar a la configuración 5, que se puede pasar la información a mi cliente GNMIC. Tengo entonces el destino, donde especifico el dispositivo y cómo lo accedo. Tengo la suscripción. En las suscripciones podemos crear las rutas. Las rutas van a estar disponibles. Voy a indicar las que yo quiero ver. Voy a indicar el tipo, el modo que quiero ver. En este caso, el modo que seleccioné es stream, porque estoy tomando la información de la interfaz. Quiero ver si se cae, por ejemplo, la interfaz o quiero saber qué pasa con los protocolos. O cuando la interfaz va a estar activa. Quiero ver todos los detalles asociados. Y aparte de la suscripción, podríamos tener distintas rutas. Todas estas distintas rutas van a recopilar distintos tipos de datos. También vamos a especificar el output. El output, en este caso, es donde voy a guardar la información. En este caso, la estoy guardando en Prometheus. De manera que hay cosas que es importante del output. Lo primero son los strings as labels con estos datos. La interfaz es que viene como un string. Por ejemplo, aquí tienen estos strings. Y por defecto, esto no se guarda en la base de datos. De manera que necesita una manera de poder almacenar esta información para utilizarla después. Y eso también lo hacemos con los strings. Y finalmente tenemos los procesadores que vamos a utilizar para cambiar esa información. Este es un ejemplo. Después de haberlo pasado por la configuración del dispositivo, ahora tenemos la configuración del GNMIC. Este es un ejemplo de la información que estoy recogiendo. Recuerden que esta información cambia con el tiempo. De manera que si yo cambio esta parte, voy a tener un nuevo paquete igual que este. Y tengo que procesar estos datos. Como ustedes pueden ver aquí, tenemos el estado de la interfaz 4 y el tiempo en que está funcionando esta interfaz. Este es el ejemplo de la configuración de Prometheus. Es muy sencillo. En este ejemplo, estoy haciendo un scrape del GNMIC en este intervalo para utilizar estos datos. En este caso, estoy utilizando Prometheus con intervalos de un segundo de scraper. Si tengo que verificar si esta interfaz se bajó varias veces. Por ejemplo, si yo quiero ver, por ejemplo, si se cayó tres veces o cinco veces, entonces alcanza con ver esto. De manera que esto no sea un problema porque yo veo el momento en que baja. Pero hay un problema con esto. Una vez que yo recojo los datos, como pueden ver aquí, la misma interfaz. Bueno, el nombre es Ford. Tenemos el mismo estado en Down y el mismo en Up. De manera que no puede empezar a hacer el stream de los datos. Recuerden que aquí esto es lo que mostramos. De manera que cómo podemos trabajar con esta información. La manera como se muestra aquí es básicamente, no diría que no es inútil, pero necesitamos una manera de poder conseguir los datos que nosotros recogemos para poder utilizar estos datos. Básicamente, esta es la explicación. Algunos estados en el protocolo, por ejemplo, nos dan los strings y necesitamos trabajar con esos strings. Tenemos que hacerlo funcionar como para adaptar las métricas de manera de poder utilizarlos más adelante. Entonces, vamos a utilizar los procesadores a esos efectos que nos permiten transformar el mensaje. Y ustedes pueden tener múltiples procesadores donde podemos agregar tags personalizados y valores personalizados según el orden que ustedes necesiten y los valores que necesiten cambiar o los valores con los que tienen que trabajar. Podemos cambiar estas métricas y podemos cambiar los intervalos. De manera que no estamos trabajando con los interfaces si tienen unos y ceros y no pueden utilizarlo simplemente para esto, para transformación. Se lo pueden utilizar para agregar valor. Por ejemplo, si ustedes ven que una interfase se cuelga en un momento, ustedes pueden crearlo en el procesador de manera que pueden tomar la información de una interfase y mostrar esto como un elemento único. Porque están relacionado. De manera que eso no es simplemente una manera de asegurarnos que lo que estamos viendo es lo que está realmente ocurriendo en una manera más limpia. Este es un ejemplo de procesador. Aquí básicamente podemos decir que esta es la parte de procesador. Y aquí lo que yo estoy haciendo es estoy tomando la parte de la interfaz que estaba hacia arriba, up y down y los muestro como valores. Entonces, cuando la operación de las interfaces está up, entonces voy a ver un 1 y cuando está hacia abajo, lo voy a ver un 0. Y cuando yo tengo el estado admin que está abajo, voy a ver un menos 1. Como ustedes pueden ver aquí, estamos hablando de creando los objetos personalizados y crear estos valores que podemos utilizar para trabajar con ellos y para mostrar la información tal como la queremos ver. Este es un ejemplo del output formateado. Como lo pueden ver aquí, tenemos uno para cada interfase. Y por supuesto que tenemos esto personalizado de 1, 0 y menos 1. Pero esto no es la manera como nosotros queremos verlo o mostrarlo, pero nos alcanza suficientemente bueno como para trabajar y como para crear nuestras primeras presentaciones. Porque la idea de esta presentación es mostrar una manera de comenzar con estas redes con maneras sencillas, correlaciones sencillas. En este momento les voy a mostrar un poco el alert manager, el gestor de alertas que integra, es una función de Prometheus que nos permite tomar esos valores de Prometheus. Esto son datos, esto es después de haber cambiado la información. O sea, que la información ha sido procesada y comienza con la base de datos. Y ahora yo voy a recuperar estos datos y crear alarmas. De manera que esto se puede enviar. Bueno, aquí nos dice que esto es lo que pueden exhibir y se lo pueden mandar al ingeniero de la red. Se lo pueden mostrar a quien sea que quieran mostrárselo. De manera que el alert manager nos permite tomar esa información de Prometheus y crear condicionales. Cuando esas condicionales se cumplen, entonces podemos ver con las alertas, lo podremos ver, lo podemos enviar, lo podemos ver. Y este es un ejemplo en donde se toma la parte que está caída y lo pueden exhibir. La parte que está caída, verificamos si el estado de esa parte está caída en la interfaz. Y va a enviar un mensaje y ese mensaje va a aparecer solamente para el gestor de las alarmas, porque no lo especifique. Pero aquí, por ejemplo, podemos ver el primer paso de crear la alarma utilizando los datos que aparecen en Prometheus. ¿Sí? Entonces, recuerden que teníamos los unos y ceros. Ahora, tomamos esta información. Con esta información, nosotros podemos hacer estas cosas más atractivas para los equipos que van a trabajar con ellos. Entonces, para esto podemos utilizar el output de Grafana, que básicamente toma la información que son números en Prometheus y lo podemos crear gráficos. Podemos crear tablas. Podemos crear los diferentes elementos de Grafana. Ahí pueden mostrar, exhibir los datos, pueden trabajar con los datos utilizando Grafana, utilizando el gestor de alertas. Ahora, veamos por qué deberíamos hacer todo este trabajo para implementar esto en mi red. Bueno, una de las ventajas que nos da GNMIC y que hace las cosas mejor, nos da una mejor manera de manejar las situaciones del SNMP. Cuando estamos hablando de GNMIC, estamos hablando de un software que logra obtener la información de donde se están enviando, generando los datos y enviar esa información al servidor, donde podemos tomarlo, ya sea como un único, en un tiempo limitado, o podemos ver los cambios. Tomamos la información de los diferentes puntos, enviamos esa información al servidor y dentro del servidor lo registramos. Y podemos crear los tiempos de polling, que es muchas solicitudes en el momento, yo creo que cinco minutos son el tiempo por defecto. Cada cinco minutos nosotros estamos enviando las solicitudes y algunas veces ustedes no quieren ver toda esa información. ¿De qué me sirve, por ejemplo, ver los PPO de dispositivos que no estoy utilizando? ¿Por qué debería mandar SNMP para dispositivos que yo realmente no me importa ver esos datos? Y en otras partes también hay otra pregunta importante. ¿Por qué tengo que esperar cinco minutos para ver cómo está funcionando el gestor de alarmas? Porque estamos enviando mejor conectividad, estamos vendiendo a velocidad más alta y no podemos estar esperando cinco minutos para ver si está pasando algo en la red. Tenemos que poder, el cliente tiene que sentir que nosotros sabemos qué es lo que está pasando antes de que él le sienta esto en su red. El cliente debe saber que estamos trabajando, resolviendo el problema antes de que se vea afectado. De manera que las ventajas son, bueno, estamos viéndolo todo en tiempo real, pues estamos tomando la información en tiempo real, es mucho más fácil de aumentar de escala. Estamos hablando de desplegar miles de servidores en la red porque GNMIC también se puede trabajar con clusters. Estamos hablando de otras ventajas si se compara con otras herramientas. Por ejemplo, de Syslog o donde ustedes pueden tener triggers limitados. Estamos hablando de una mejor conectividad. Estamos hablando de muchas cualidades que tiene. Y por supuesto, el único problema que tiene, la principal razón por la que no es tan popular todavía, es que los dispositivos nuevos tienen las capacidades ya incorporadas por defecto. O sea, que esto no se puede utilizar en dispositivos antiguos. Necesitan las versiones más nuevas. Yo creo que hace tres, cuatro años, desde hace tres, cuatro años, ustedes lo pueden ver si por defecto. Y otro buen punto que quisiera agregar es que cuando ustedes están comparando GNMIC con SMT3, todo esto funciona con una manera más compleja. ¿Qué pasa si ustedes pierden el paquete? Y para asegurar que ustedes necesitan tener GNMIC3 y NMS también. De manera que básicamente ustedes tienen esa lucha de configurar la trampa y de configurar el dispositivo NMS. Y además de recoger la información con algo que podamos, con lo que podamos usar GNMIC. Y si estamos hablando de GNMIC, ya con eso supuestamente tenemos el mejor. Y tienen, bueno, es en tiempo real, utiliza menos de la CPU y se puede personalizar. Y por supuesto que ustedes pueden hacerlo en tiempo real. Y estamos hablando de cosas que son mejores para clientes. Lo podemos... Y GNMIC está creciendo rápidamente. Estamos viendo más gente en la comunidad que viene aquí trabajando con telemetría. Y estamos viendo gente que trae esto a los talleres. Yo creo que vi dos, uno lo vi ayer, en el que, bueno, estamos hablando, yo creo que era de seguridad. Y estaba hablando de GNMI y de GRBC y cómo funciona. Y por supuesto que cuando estamos hablando de monitoreo de las redes, no estamos hablando solamente de ver lo que está en la red. Y es importante desde el punto de vista que va a aumentar mejor la capacidad como GNMIC, porque GNMIC nos ayuda a ver quién, cómo está generando el equipo. Y podemos comprender mejor el flujo. De manera que utilizando este tipo de tecnología de flujo con telemetría, estamos dando una solución completa que podemos no solamente ver los eventos, sino también podemos identificar lo que está pasando en tiempo real. Y hay otra ventaja que no puse aquí, porque los términos son un poquito difíciles, pero simplemente quiero referirme a esto. GNMIC tiene otra capacidad que son las acciones. Entonces, podemos utilizar GNMIC también para poner comentarios en el dispositivo. Una vez que yo detecto que hay un problema en la red, también puedo utilizar el mismo software con la misma estructura, por ejemplo, para enviar un comentario en el dispositivo. Mi interfaz cayó. Bueno, puedo identificar después cuándo vuelve a actuar, cuándo vuelve a funcionar. O sea que podemos de esa manera crear mensajes que son más o menos complejos. Bueno, gracias. Con eso está. Sí. Bueno, muchas gracias a nuestro presentador. ¿Alguna pregunta? I can understand Spanish, but I will try to answer in English, okay? Okay. Entiendo el español, pero voy a contestar en inglés. Para dos o tres preguntas. Primero se identifican, por favor, el nombre, después le hacen la pregunta al ponente. Muy buenas tardes. Jason Clarkson, vengo aquí de Panamá. Tengo una pregunta. Yo manejo bastante lo que son otros tipos de sistemas de monitoreo. Y una de las ventajas más grandes que tienen es que tienen agentes. O sea, agentes que puedes instalar en otros dispositivos que de repente no son compatibles con lo que tienes. Este servicio también ofrece algo como esto, similar. Estamos hablando de la información que vamos a generar. Podemos desplegar esto como un clúster de manera que podemos tener, por ejemplo, no un agente, pero podemos instalar un dispositivo. El servidor recoge la información para enviar al mainstream, por ejemplo, pero no es necesario instalar nada en el endpoint. ¿Cómo hago en una red bastante grande cuando tengo múltiples equipos que no puedan soportar, por ejemplo, dijiste que nada más pueden, por ejemplo, los equipos más nuevos? O sea, ¿hay alguna forma de utilizar los equipos en mi red que no tengan esa estabilidad? Bueno, no para telemetría, pero si estamos hablando del paso que yo te mostraba con Prometeo. A ver si me acuerdo, tenemos, bueno, una parte de Prometeo que nos permite recoger esto en los datos P, pero si ustedes no tienen telemetría, no podemos utilizar telemetría para este tipo de, no podemos utilizar esta telemetría en el dispositivo. O sea, que tenemos que integrarlo con FI y crear una solución que recoja los datos de un dispositivo que no lo puede recoger. ¿Puedo recoger los dispositivos que tienen en FI por defecto? Gracias por la pregunta. Daniel, ¿se puede explorar? Gracias, Rafael. Gracias por la presentación. ¿Puedes explorar un poco más la recolección de datos estadísticos y las frecuencias? Que son contadores que siempre se alteran. Entonces, lo voy a traer, esta la voy a responder en portugués porque me la hicieron en portugués. Entonces, tenemos múltiples, múltiples cantidades de recolección de información. Y una de las maneras es la sencilla que la utilizamos, perdón, la string que la usamos cuando tiene algún cambio, alguna modificación. Y podemos hacer simple, como dijiste. Si estamos haciendo un cambio sobre los paquetes, es un flujo de datos muy grande. Si hay un momento que no lo soportan, entonces, ¿qué es lo que hace? Falo da simple. Entonces, podríamos tener simple de 2 minutos, de 1 minuto, de 40 segundos. Às veces, es una interfaz más sensibilidad. Ahí, ¿cuál crea, dentro de aquella parte de la subscription, ¿cuál crea una subscription específica para aquella interfaz? Entonces, ¿cuál crea una interfaz en cada segundo? Entonces, ¿cuál crea una interfaz? Precisamos recoger datos. Entonces, tenemos esa gran variedad de poder adaptar el sistema de acuerdo a lo que está haciendo. Gracias. Sí, sí. Bueno, no tenemos más preguntas. Tampoco tenemos preguntas remotas. Así que, bueno, van a tener a Danilo por acá. Así que cualquier otra pregunta que se les ocurra, lo pueden hacer durante el break. Así que, bueno, un aplauso para nuestro ponente. Gracias. Muchas gracias por su presentación. Bueno. Gracias.